El tema se llama Press, sorry, el tema se llama Be Going To Así se llama el tema Be Going To ¿De qué se trata? Future plans Los planes a futuro Be Going To For future plans ¿Ok? Tenemos dos formas Affirmative Que está de color green And negative Vamos a empezar primero con Affirmative La forma afirmativa ¿Qué es lo que vamos a emplear? Vuelvo a repetir Vamos a usar en nuestras oraciones Going To Siempre vamos a usar Going To Ahora, acá tenemos los pronombres I You Después de los pronombres Ya sabes que tenemos que usar el verbo To be ¿Cuáles son? Am Are Is Y otra vuelta Are I am You 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 He She It Is We Are And They Are Después del verbo to be Vamos a utilizar siempre Going To ¿Ok? For example Por ejemplo Yo puedo decir I am going to eat pizza Yo voy a comer pizza You are going to eat pizza Tú vas a comer pizza He is going to eat pizza Él va a comer pizza She Is Going To A pizza Ella Ella va a comer pizza Josué apaguen su audio Dije que apaguen su audio porque estoy explicando Nadie lo enciende Thank you Sigo We Are Going to eat a pizza Nosotros vamos a comer una pizza Entonces Ese going to Significa Algo que vamos a hacer En un pequeño futuro ¿Ok? Yo voy a Pero no solamente voy a poner Eat pizza Puedo decir I am going to play football Yo voy a jugar fútbol Puedo decir también You are going to dance Tú vas a bailar O también puedo decir She is going to cook Ella va a cocinar ¿Ok? Entonces podemos utilizar muchos verbos Pero siempre en la oración Tiene que ir Going To Going To ¿Ok? This is affirmative Esto es afirmativo Ahora vamos a negative Negative ¿De qué se trata negative? Se trata de la forma negativa Por eso dice negative ¿Ok? Negativo Está de color red Y hay una X acá Significa oración Red Apaga tu audio No lo enciendas Ok ¿Qué es lo que va a cambiar? Solamente vamos a cambiar el verbo to be ¿Ok? Ya no voy a decir I am Ahora voy a decir I am not You aren't You aren't He She It Isn't We They Aren't ¿Ok? Esto es lo que cambia Cuando digo negative Solamente va a cambiar el verbo to be La flechita que se está moviendo ¿Ok? For example Por ejemplo Hace un momento Dije esta oración I am going to eat a pizza Yo voy a comer una pizza Pero en la forma negativa Yo voy a cambiar eso Y voy a decir I am not Going to eat a pizza Yo no voy a comer una pizza ¿Ok? Hace un momento te dije esta oración You Are Going to eat a pizza Tú vas a comer una pizza Y la forma negativa sería You Aren't Going to eat a pizza Tú no vas a comer una pizza Y lo mismo Con He She Eat ¿Ok? She is going to eat a pizza En negativa She Isn't Going to eat a pizza Ella no va a comer una pizza ¿Ok? Entonces El tema se llama Future Going to ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que En nuestras oraciones Siempre vamos a usar Going to Tanto en afirmative Como en negative ¿Ok? En la forma afirmativa Voy a utilizar Vuelvo a repetir Escucha bien Afirmative I am You are He She It Is We They Are ¿Ok? Y luego Going to En la forma negativa Tengo que utilizar de esta forma I am I am Not You Aren't He She It Isn't We They Aren't Y después va Going To ¿Ok? Going To ¿Qué pasa si yo pongo Este verbo? Mira Voy a escribir un verbo Al costado Voy a escribir el verbo Jump Jump Tú sabes que jump Significa saltar Si yo quiero decir Yo voy a saltar Tengo que utilizar El pronombre I I am Going To Jump Recuerda que siempre utilizamos Going ¿Ok? I am Going To Jump Yo voy a saltar Si yo quiero decir Ella va a saltar Tengo que utilizar She She Is Going To Jump Santi apaga tu audio Ahora Si yo quiero decir Tú no vas a saltar Negativa Tú no vas a saltar Tengo que decir You Aren't Going To Jump Si yo quiero decir Él no va a saltar He Isn't Going To Jump ¿Ok? Ahora te doy otro verbo Muchos conocen el verbo Study Tú ya sabes lo que significa Study No me lo digas ¿Ok? Study No lo digas Ahora Si yo quiero decir Tú vas a estudiar Affirmative Tendrías que decirlo de esta manera You Are Going To Study Si tú quieres decir Ellos van a estudiar Tienes que decirlo así They Are Going To Study Pero si quieres hacer oraciones negativas Y quieres decir Tú no vas a estudiar You Aren't Going To Study O si quieres decir Ellos no van a estudiar They Aren't Going To Study ¿Ok? ¿Ves que siempre en todas mis oraciones Uso Going To Affirmative Going To Negative Going To ¿Ok? Este recuadro que está acá de color green Y de color red Es para que tú sepas Cómo debes hacer tus oraciones ¿Ok? Es muy importante que practiques eso Ahora Activity Hay un niño que está con su audio encendido Y no se da cuenta Activity Number One Acá veo un pencil Y dice Activity Debajo dice One What Are Their Plans ¿Cuáles son sus planes? ¿Por qué dice Plans? Porque recuerda que cuando hablamos de Be Going To Nos referimos a Future Plans Acá dice Future Plans Los Planes A Futuro ¿Ok? What are their plans? ¿Cuáles son sus planes? Choose the correct alternative To complete the sentences Write In this moment Pick up your pencil Agarra tu lápiz Pick up your pencil In this moment Let's write sentences Ahora vamos a escribir oraciones ¿Ok? Vamos a seguir el ejemplo del recuadro Recuerda que si tú ves un check Significa Affirmative Mira este check Al costado dice Affirmative Y está de color green Si tú ves una X Y es de color red Significa Negative Negative Negativo ¿Ok? Ahora Observa los recuadros Y vamos a completar In number one Look at the picture What is he going to do? ¿Qué es lo que él va a hacer? He Está el check De color green Affirmative Or negative Ya puedes hablar Affirmative Affirmative You like Affirmative Affirmative Dilo una vez Affirmative 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 Por lo tanto ¿Qué voy a utilizar? He is O he are He are He is He are He 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 is He is Ok Stop Stop Por ahí escuché a alguien Que dijo He are No puedo utilizar Are Porque are No está en el mismo recuadro Que he Es he is He is Ok He is Después de is ¿Qué debo de poner? Going to Going to Going to Very good Mira el ejemplo Correct Look at the example Mira el ejemplo Primero pongo he Él Luego el verbo To be Is Y luego Going to Recuerda que siempre dije que vamos a utilizar Going to Affirmative Going to Negative Ok Hasta acá va bien He Is Going to Luego viene el verbo ¿Qué verbo puedo utilizar? Play the guitar Play the guitar Very good Yes He is going to play the guitar Correct Excellent Esta es la oración que acabo de crear Affirmative Green Color He He Is Going To Going to Play the guitar Correct 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 Quiero que copies esa oración He Is Going To play The guitar Ok Ok Now Number two Negative Ok This is negative Negativo 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 Por lo tanto José Pay attention Por lo tanto Como dice negative Tengo que utilizar El ejemplo de este recuadro De color red Ok She Ella She Después de she ¿Qué debo de colocar? Is Or isn't Isn't She isn't Yeah Isn't going to Very good Going to Going to To Correct She Isn't Going to Perfect Hasta ahí va bien She isn't Going to Ahora me toca utilizar un verbo ¿Qué verbo puedo poner según la imagen? Eat Eat A piece Of Eat Eat Cupcake A piece Of cake Eat Cupcake Cupcake Ok Eat A piece Of cake Very Good Correct Eat Comer A piece Un pedazo Of cake De pastel She isn't Negative Significa que no va Ella no va a comer She isn't Going To eat A piece Of cake Ok Negative Negativo She isn't Going to Eat A piece Of cake Ahora quiero que te des cuenta tanto en afirmativo Yo utilizo going to Y en negative También utilizo going to Always Siempre Ok Afirmative And negative Going to Voy Afirmative Yes Now In number Three Afirmative Or negative Number Three Afirmative Afirmative Correct Afirmative He This is He is Going to Stop Stop Por ahí escuché a un niño que dijo Isn't Debo de poner Isn't No 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 Afirmative Ok Is 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 He is Going to I need a verb Necesito un verbo Ok Que verbo Read a book Read a book Read a book Read a book Read Yes Read a book Leer un libro He is Going to Read a book El va a leer un libro He is Going to Read a book El va a leer un libro Santi No Gracias.